¿Qué pasa mi rey? ¿Te molan los juegos de Paradox pero no tienes con quien jugarlos online? Pues no te preocupes hermano, vente para el Discord de Paradox Empire, link en la descripción que tenemos la comunidad esmana más grande de juegos de Paradox y no te faltará gente con quien jugar Yo mismo estoy ahí, un beso mi rey y eso, está el link en la descripción del Discord Gracias por ver el video Buenas gente, bienvenidos a Rage, la última defensa, nuestra fortaleza más allá de las estrellas Y he tardado un poco, ¿no? He subido el siguiente video, bueno, estáis exagerando, seguro que no ha pasado tanto tiempo Uy, lo siento, eh, chavales, literalmente no me acuerdo En plan, sé que íbamos ganando, a ver, bueno, ganando, ganando, entre comillas, lo que se puede ganar al Covenant, ¿no? Y estamos, obviamente, estamos en la primera oleada, si no me equivoco Estamos en la primera oleada y aún así hemos perdido bastante, son 181.000, ojo, eh Pero lucho, teniendo en cuenta, en cuenta, perdón, la alta tecnología del Covenant, estamos defendiéndonos muy bien Y, joder, mírate esto, está muy guapo las milicias, me dijisteis, ¿puedes llevarlas al frente para acabar con el Covenant? Y yo te digo, sí, ¿qué pasa? Pero, te quiero defender las zonas industriales porque, juju, yo probé este moto antes de grabar Y el Covenant spawnea random, tío, y aunque tenga tropas aquí, te prometo que puedes spawnear en la provincia de Nueva Alejandría Y te aparecen como un millón de tropas de desembarco el Covenant, así que prefiero tener las zonas seguras Lo dicho, tenemos un montón de población, así que no os preocupéis Haremos como un montón de infantería de milicia para poder intentar cubrir esto, vaya, porque, lo dicho, este continente está perdidísimo Simplemente aquí, si os acordáis, estamos intentando limpiar las poquitas divisiones de reconocimiento del Covenant Que de momento solo son grunts, creo, ¿eh? De hecho, la mayor aconglomeración de tropas que tenemos es al sur Eso me preocupa un poco, así que vamos a intentar luego, con nuestros ejércitos de ataque, a atacar, ¿sabes? Vamos a hacer equipamiento mecanizado, ahora tú, el ejército verde, eres tú, ¿no? ¿Por qué no te pones...? Vamos a intentar hacer una ofensiva, más o menos, tío Al menos, eso quiero intentar yo, vaya A ver, borra esto, plis plas, plis plas Hasta así, quiero que vayas a tope, ¿vale? Simplemente es ir limpiando, y mi ejército rojo, que es full, full, full mecanizado Voy a intentar mandarlo ahí donde hay tropas del Covenant, que... Yo creo que era por aquí, ¿verdad? Sí, a ver, no me la quiero arriesgar tanto Vamos a ir por aquí ¿Cómo se llama esto? La Second Strike Force Uh, tenemos que cambiar el nombre al teatro este Humanities Es como la humanidad La última esperanza de la humanidad, tío Oh, qué guapo, hermano Lo hecho, el roleplay siempre es lo más importante para los Force de Paradox Lo hacen mucho, mucho mejor Uh, vamos folladísimos, ¿eh? Lo hecho, nos revienta, el Covenant nos revienta Pero tenemos la ventaja de que somos humanos Hemos vivido en este planeta siglos y conocemos la ventaja, vaya ¿Ves? Y tenemos la velocidad además Ahora, pim, pim Los camiones, cárcatelos De equipamiento, vamos, bastante bien Así que podemos incluso mejorar nuestras divisiones de mecanizado, tío Sí, son una mierda, vaya Eh, vamos a ponerle tanque, sin duda Artillería, antitanque, logística Eh... Quizá la artillería la puedo quitar Y poner... Es que lo de defensa me da un poco igual Ingenieros me da igual O lo pongo, es que el más 20 de defensa va bien, tío Y da más movimiento Vale, no, no, mejor Qué va, qué va Mejor vamos a poner ingenieros y quitamos la artillería Que tampoco es lo que hay Y puedo poner más camiones O sea, no sé si me basta, pero me basta Ah, no, no, oh, me falta... Experiencia, vale, vale Entendible, entendible, entendible Vale, tenemos mis queridos tanques abriendo fuego Qué guapo Este juego está muy bonito, tío Vale, división del Comedan Destruida Oh, cuando nos sobren tropas Podremos enviarlas de expedición A tomar, a intentar tomar la capital del Comedan Vaya Pero sí, cuando hagamos eso Me da la segunda oleada y... Uf, sabes Simplemente uf Vamos a intentar tomar un poco esto La base castle La base castle Me suena un montón, tío Esto no es de un mapa multijugador Esto es la base de Sword Esto lo defendemos porque es un sitio Importante de la ONI, básicamente Así que vamos a darle que vayan tal cual Rollo sin prisa Eh, mis tropas, ¿qué tal? ¿Estás yendo? Es que no hace puesto aquí, de verdad A ver, por lo menos guardad un poco el frente Lo máximo que podáis Vaya Tú vas así, cruza el río De hecho vienen ponerte los ingenieros Porque ahora podrás cruzar mucho más rápido Vale, ojo, eh Vamos a intentar hacer... Uf, espérate Siempre rodear es la clave El Comedan tiene refuerzos limitados Al principio al menos, ¿sabes? Uf, el Comedan es muy fuerte, eh Estoy atacando con un tanque Y aún así estoy perdiendo, pero, eh Vamos a ver si podemos rodearle al menos Uf, es que son... Es rápido el Comedan, tío Es rápido Eh... ¿Puedes atacarle, quizá? Vamos a intentar recuperar el aeropuerto también Que es muy importante Vale, aquí hago una división de Comedan Tú, ataca Ataca e intenta rodearla, vaya No sé si vamos a poder Mi infantería... Uf, es que eso... Me derrite en la infantería, eh Ojo, 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 tío Eh... Ok Vale, me están... Uf, me están derrotando aquí ya Vale, aquí el combate está más jodido, tío Uf... Vale, vale, aquí Hay que centrar las tropas Hay que centrar las tropas, tío Error mío, error mío Pero yo no tengo... A ver, tengo... A ver, lo estáis viendo Tengo 14 millones de población, ¿no? Pero en plan, tenéis que entenderlo Ay, ay, métete en mi territorio Métete en mi territorio Cae en mi trampa Cae en mi guerra de guerrillas Es para lo que te quiero Ahora, qué cabrón ¿Ves? Ahora no te sirve... Uf, aún así me está ganando Uf... Ok Uf, estoy rojo ya en equipamiento de apoyo, tío Joder, eh Seguro pensaba que de esto estaba bastante tranquilo Pero se ve que no, eh A ver, le voy a hacer más infantería de... Más fábricas militares, vaya Aún así no te reviento En serio, tío A ver, todo el ejército rojo Rodea esta división ¿Qué divisiones son? Quizá me están reventando Porque son... Son chacales, tío Pero veo que tienen grunge No, no Aún no han venido ni siquiera los élites Para que veas, eh Uf, me están... Madre mía, me están reventando mucho, tío Uf, las bajas están creciendo mucho Creo que han actualizado el juego o algo Porque, madre mía, tío En plan, no recordaba que las divisiones del cómic Me derritieran tanto, vaya Vale, vamos a intentar esto ahora Uf, es que... No, no, no No puedo avanzar, eh Se está poniendo... Uf, espérate, ahora me da mal rollo, en verdad, esto A ver, aquí sí Las milicias, rodéate esto No, las milicias no Mi injerto amarillo quizá lo tenía que llevar de vuelta Aquí podemos seguir cazando al Covenant, pero Vale, aquí seguimos cazando al Covenant de manera eficiente ¿En qué provincia era esto? En Quezón Un nombre bastante español, por cierto, eh Chavales, por favor, podéis cargaros al Covenant Ah, han abierto la línea Vale, aquí la guerra... O sea, se está demostrando aquí la... Lo que pasa con la saga Halo Es muy difícil para la humanidad Seguirle el ritmo al Covenant, tío Es muy difícil Oh, le puedo rodear, le puedo Vale, vale, vale Error tuyo, ¿ves? Nos falta la tecnología Nos falta la potencia de fuego Pero tenemos la cabeza, tío Tenemos la estrategia humana Ahora, tú Déjale pineado Tú de mientras intenta... Ahí está, aquí está Brillamos en las guerrillas, básicamente, tío Ante un enemigo tan superior No podemos hacer nada más, ¿sabes? Tú sigue pineándole Que esto se puede hacer bien A ver, ojo, eh Tú también pineale Eso es como dejarle pillado Para que no avance posiciones Vale, vale, vale Cerramos Otra división del Covenant que cazamos Ahí te quería ver Vale, vamos bien Perfecto Ahora, uh Me está sorprendiendo lo poco que estamos ganando batallas, vaya Pero yo ¿Podéis ir a ver el episodio anterior? Yo creo que estábamos ganando mucho más, eh Es que además son muy rápidas sus divisiones Más incluso que las mías, eh Vamos a intentar pararlos un poco, vaya A ver Las tropas del Covenant Aquí estáis Me vendría bien que me limpiarais un poco A ver El 8 Viendo lo que me está costando No voy a mover las tropas de nuevo, Alejandría Lo siento, mis reyes O sea No me siento capaz Vale, se están conglomerando Las tropas del Covenant Pero no me están atacando Porque, si sabéis En Quezon City también vamos a aguantar como unos campeones Uh, ahí te he pillado Ahí te he pillado, mi rey Aquí te pillé, hermano Vale, no podemos ganar Pero no pasa nada ¿Qué tal el equipamiento? Vale, seguimos en positivo Venga ¿Puedo? ¿O qué? Ahí está, una división menos Vale, vale Uf, nos hemos puesto nerviosos Pero nos hemos recuperado, eh Poco a poco División del Covenant A división del Covenant Es lo que haremos Vale, estamos aquí liberando la zona del norte Perfecto Son fábricas que tengo gratis, básicamente ¿Sabes? Bueno, gratis no Que recupero Vale, más unidades de blindados Perfecto Y tengo una idea Tú, mándame los Vamos a hacer más grandes los Los ejércitos mecanizados Porque, joder A ver El ejército rojo ¿Dónde lo podemos llevar? El ejército rojo, eh O sea, literalmente La Unión Soviética reencarnada Ha venido para salvarnos De los alienígenas, tío Vale, eh, mis reyes Por eso, ¿qué tal os va? Las clases Supongo que habéis empezado las clases ya, ¿no? Vamos a hacer un momento 229 días Creo que me basta Eh, coches de la Segunda Guerra Mundial Ok, también vamos a ponerlo también Operaciones especiales Ya ves Necesito Spartans en combate ya mismo, tío Ahora necesito que limpiéis esto Tenemos que ir minimizando el frente Lo máximo que podamos, tío Vale, seguid Uh, vale, ya hay división de combate, eh Tengo que alcanzar el plan Es que una sola división Me puede romper todo el frente Es que literalmente es verdad, eh Vamos a centrarnos en ella De hecho, hay pocas división de combate Pero como habéis visto Funden hasta mis división de tanques, tío Vale, podemos encerrarte Pero, por lo que veo Lo bueno es que como solamente Hay dos jugadores, digamos El juego va súper rápido, vaya Ahora, la batalla de West Bars Y aniquilación total Y... Tiene muchas Son unidades muy tochas, tío Y tienen encima superioridad aérea No sabía eso, yo Pues necesito cazas, vaya ¿Cuántos cazas tiene? ¿Quién? Vale, pues Tengo que llevarlos por acá, vaya A ver Bueno, tengo Vamos a poner apoyo aéreo cercano Al menos porque cazas Cazas veo que no estoy haciendo Pero bueno O eso o me se están reventando, vaya ¿Estoy haciendo cazas? Sí, ¿no? Estoy haciendo cazas ¿Pero por qué no tengo? Ah, porque me están derivando muchos ¿O qué? Pues tengo que hacer más Vale, vamos a mejorar los rifles de batalla Todo esto Vale Focus hacemos Esfuerzo de cohetes, por ejemplo Entre comillas Vale, acabamos con otra división del Covenant Para vosotros Esto es puro, eh, microgestión, eh Pero literalmente Uh, por el sur hay muchas tropas No tengo nada, pero Así que no me importa En Nueva Alejandría Uh, es que me están reventando En Nueva Alejandría, en verdad, eh Tienen muchos cazas Quizás por eso estoy perdiendo Tengo que hacer antiaéreos Vale, vamos a hacer antiaéreos Por las dos regiones vecinas A Nueva Alejandría Y ver qué tal lo hacemos Vale, aquí tengo 200 cazas Podríamos mover 100 por lo menos A Nueva Alejandría, vaya A ver, Comen Ante Tú límpiame esto Haz así, haz así Haz así, haz así, haz así Y quiero ver si puedo rodearle Que es en lo que se basa esta campaña Vaya, vale Ojo que viene otra división del Comen Pero le hemos podido ganar, ¿no? Bueno, esa nos ha resistido ¿Cómo resiste? Uh, encima hay otra Oh, oh, mierda, vale, vale Una, hostia, cuántas hay ya, ¿no? ¿Cuántas hay? Un, dos, tres, cuatro, cinco Te digo, no exagero Cuando digo que me revientan Este ejército de trece Así que vamos a retirarnos a... Aquí, vaya No quiero que me las rodeen En que zone Vale, en que zone Voy a no atacar Y estar tranquilo, ¿vale? Vamos a mejorar Nuestras compañías de investigación Yo creo que después de tanto tiempo Sin jugar El desarrollador Habrá actualizado el mod Y habrá chetado mucho al Covenant Estoy casi seguro Vale, cazamos otra división ¿Quién comanda a este ejército, por cierto? Vale, no tienen No tienen ni comandante algunos Uy, uy Me está ganando incluso Cuando le tengo rodeado ¿Estás de coña, tío? No me lo creo Vale, vale, vale Uf, me había acojonado, ¿eh? A ver, no, esta provincia déjala Da igual Olvídate de esto, tío Nos tenemos que sentar en cazar tropas del Covenant Vale, en el sur Uf, te deshuen muchas, ¿eh? Quizá podemos intentar hacer así, tío Avance rápido, ¿vale? Uf, división del Covenant Te he encontrado, cabrón A ver si nos da tiempo cazarla Perfecto Una división menos ¿Cuántas bajas tenemos? 227.000, ¿eh? Uf, muy uf O sea, tenemos un buen población Pero pensad que esta guerra es larga, tío Y esto solamente es la primera oleada, vaya Es que estamos en la primera oleada No hemos pasado ni de la primera ronda, tío Imagínate Vale, tomamos la de esto La capital esta Pim pam, pim pam Vale, intenta cargarte a la división del Covenant Que para pasar de ronda Tenemos que recuperar nuestras Nuestros puntos de victoria Que hemos perdido, básicamente O sea, reconquista el territorio Para que me entiendas Pero claro, es muy difícil Sobre todo si me están reventando tanto, vaya Tengo una idea Vamos a rodearles Tengo un plan bastante posible A ver si funciona, ¿vale? Plus Ahora, ojo, ojo, ojo No huyas Ni se te ocurra ¿Podemos? No podemos, tío Pierdo mucha organización, ¿eh? Pierdo mucha organización ¿Por qué? Bastante infante O sea, tengo división de mierda Bueno, me acabo de enterar Vamos a poner más infantería Y un poco de artillería ¿Puedo? ¿Puedo poner antiaéreo? No puedo Necesito muchos más antiaéreos Vale, ya decía yo que mis divisiones Eran una mierda, tío Vale, vamos a poder cargarnoslos Quizá Ah, no puedo Necesito blindados, ¿eh? A ver, intenta cazar a esta al menos Vale, les encierras Tú por aquí Y tú por aquí Vale, una Esta no la cargamos Ah, ¿serio? ¿Vas a huir, cabrón? Venga Me aguantan hasta sin suministros, tío Qué cojones Claro, es que es un general Es del Badam, tío Es el inquisidor A ver, la UNSC Lo va a tener jodido De la humanidad en general, ¿eh? A ver, pif, plas Vete por aquí Pam, pam, pam Pam, pam, pam ¿Vale? Tú limpias estas burbujitas Del Commandant Y buf, cada vez tiene más tropas, ¿eh? Por aquí al menos Parece que estamos aguantando, ¿no? Vale, hemos rodeado al menos Vale, una división menos Vale, vale, guay, 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 guay Eh, buf Estamos muy desperdigados, ¿eh? Tenemos que recuperar, digamos Sé que podría hacer una bolsa aquí Muy grande Pero no tengo los cojones, tío No tengo los cojones ¿Cómo? Podría intentarlo, tío A ver, primero Olvídate de esto O sea, tú Esfuerzo de apoyo de cazabombarderos Antiaéreo mejorado, también Necesito mucha más experiencia de combate Pero es que casi no tenemos Porque o los reviento O me revientan ellos a mí O sea, las batallas duran muy poco En el universo de Halo, ¿sabes? Porque son tan bestias A lo menos nos hemos cargado a estos dos Vamos a intentar cerrar el círculo Cada vez hay más tropas Y es que no estamos ni en la esto, tío ¿Cuánta apuración tiene el Covenant? Lo puedo ver Uf, entre 1 y 2 millones Vale, vale, vale Pues le estamos haciendo daño, ¿eh? Vale, tú limpia esto ahora Es que tienen básicamente cosas Esto, todo esto infinito, tío El suministro es infinito, que diga En 1 contra 1 Nah, en 1 contra 1 me revientan, ¿no? Bueno, ahora que he puesto un poco de artillería Parece que tenemos un poquito más de chance, tío Pero tampoco mucho, ¿eh? Vamos a intentar Vale, encerrados Y dos divisores más A tomar por culo Vale, vale, vale Es que voy a tardar, ¿eh? En intentar Vale, pero aquí no me avanzan Voy a tardar en intentar ganar, tío Voy a tardar Vale, tú tienes que hacer así Vale, necesito más tanques cuando puedas, por cierto, ¿eh? Y más mecanizado Vale, tú avanza Avanza Y podemos hacer un círculo bastante cheto, tío Vale, lo hemos conseguido, ¿eh? Vale, 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 a ver, a ver, a ver Puede ser esto Un pedazo La batalla de Est Bars, tío Posiblemente nuestro mayor Eh... Nuestra mayor bolsa, tío Si podemos con ellos, ¿eh? Si podemos con ellos Va a ser nuestra mayor victoria de la guerra hasta el momento, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada Seguimos atacando Full, full Hasta que se queden sin organización ellos Tú sigue, tú sigue Oh, me están dando, ¿eh? Pues cargantos, por favor Uf, me están... Vale, vale Le hemos eliminado, ¿verdad? Sí, vale, vale, vale Cárgate estos Vale, vale Pues está funcionando, tío Me sorprende bastante Vale, una menos Vale, pura velocidad, ¿eh? Aquí las batallas Lo ves, están durando días, tío Y días en Hoy 4 es muy poco Vale, vale Buenas bajas, ¿no? 500.000 Medio millón de alienígenas muertos, tío Hemos avanzado un poco, vaya Vamos a intentar limpiarlo aquí un poco Uh, me falta mucho motorizado, tío Me falta mucho, ¿eh? Vale, pues tenemos que parar Para, para No puedo No me lo puedo permitir, vaya Aún no, al menos Y puedo mejorar ya mis... Mis... Mi motorizado Los podría cambiar con mecanizado Tenemos más tanques, al menos Tío, eso se agradece Ahora tú intenta cortar esto Acaba con ellos ¿Vas a poder? Sí, ¿no? Venga, fuera Ahora, te tengo que reventar, ¿no? De cabeza, vale, vale Victoria total en el... Uy, pero cada vez hay más tropas, tío Uf, cada vez hay más tropas, pero Es que no voy a poder ni pasar de... De ronda, joder No, no quiero enviar tropas de ahí No quiero sacarlas, ¿eh? No quiero sacarlas ni de coña Está un poco más de infantería pesada ¿Puedo? 5 Vamos a ponerla aquí al norte Vale, mi ejército verde, ¿cómo va? Buah, es que muchas tropas, ¿eh? Se está volviendo jodido, 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 tío Vamos a intentar cortarlas... Vamos a ver quién mata más, ¿eh? Bueno, imaginaos que... Pero plan, ¿con qué moral tan alta Estaba luchando la humanidad aquí, tío, eh? Joder Oye, mis reyes, ¿qué tal os va todo? O sea, lo he dicho antes, ¿no? Vais a empezar las clases Y yo estoy muerto, hermano O sea, yo os conté que justo estaba empezando la... Bueno, he estado un año casi haciendo Clases semi-presencial Que lo que viene a ser eso es Que un día iba a clase Y otro día hacía clase online en casa Que a la hostia Y llevaba casi un año y medio haciendo eso O sea, me había acostumbrado a no madrugar, básicamente Porque, joder Es que había semanas que no iba... No madrugaba en nada, ¿eh? Que madrugaba dos veces a la semana Dos veces, tío O sea, madrugar dos días A ver, más fábricas militares Madrugar dos días de cap de siete Es una gozada increíble Y te juro que me he desacostumbrado un montón, vaya O sea, me cuesta tanto levantarme ahora Joder O sea, hasta low-key, tío Suena mal Pero hasta echo de menos la cuarentena ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya tenemos ya los warthog Los coches, básicamente Los típicos coches con metralleta de halo Vale, vamos para allá Mi strap Mi strike force No sé si vamos a poder avanzar, tío Intentamos avanzar tal cual A ver si lo conseguimos Vale, esta división quizá la podemos enredar Quizá, si no Vale, podemos Vale, vale, guay, guay No hay que confiarse Pero estáis viendo como nos han reventado, tío En un arm track ¿Esto qué es? Ah, anfibio Bueno, anfibio me da bastante igual A ver si podemos acabar con estos al menos Mis tropas de infanterías se están quedando muy atrás, tío O sea, no puedo contener todo esto ni de coña, eh Y ojalá producir tanques ya ligeros, eh Tú quédate aquí Me están acabando ya los focos para que veas y todo Vale, tú haces así y así Vale, please Y tenemos que ganarnos pisa Uh, ha llegado el invierno ¿Os habéis fijado, tío? Ahora tú distrae a esto desde aquí Otros atacad, atacad, atacad Atacad Acabad con ellos Vale, podemos Hemos abierto una brecha más o menos, tío Que no sé si podemos aprovechar Vamos a intentar cerrar esto de aquí Ah, que me faltan tropas, eh Me faltan tropas, tío Pero no voy a sacar, no voy a sacar tropas Antiaéreo al máximo Vamos a intentar Pues que no quiero construir por todo Porque luego lo pierdo, ¿sabes? Fábricas por aquí también Por toda la zona del norte Que por aquí no parece que me estén atacando, vaya No Estos continentes los tengo abandonaditos, tío En el buen sentido O sea, el covenant se ha centrado, obviamente, en el de en medio Que sea más importante A ver si puedo rodear Vale, 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 vale Guay, 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 guay Vale, genial, tío Vale, mi división del sur ha conseguido Uh, estoy viendo una posible bolsa muy importante por aquí, tío Pero es que, a ver, estamos en ello, tío Estamos triunfando bastante, yo creo, eh A ver, tú Las tropas amarillas ¿Puedes hacer así? Cargarte más división Uh, aquí hay dos Vale, no sé si me va a rentar ¿Me va a dar tiempo? Vale Vale, ahora volved Ah, yo os he visto Hemos cazado Así donde la habéis visto hemos cazado dos divisiones, eh Vamos a pillar esto Vamos a dejar los radares también Aquí me están bombardeando también Vale, aquí estoy al menos manteniendo mi posición un poquito A ver, tanques Fuera, os quiero Aquí, rollo Intentad cerrar el cerco este Tú ven aquí Tú ven aquí Vale, esto quizá lo vamos a hacer, eh Ojo, eh Vale, hemos desbloqueado cazas nuevos Que los necesito ya Ipso facto, tío Ipso facto O lo que viene ahora mismo Uh, interceptores Un interceptor, eh Vamos a pillar un longsword, tío De mis aviones favoritos de la ciencia ficción Me encantan Y eso, antes de que vengan los refuerzos del covenant Que ya están viniendo por lo que veo Vamos a intentar acabar con ellos rápido ¿Vale? Vale, vale Pispas, pispas Pispas, pispas Vale, tú ataca Tú ataca, vale Puede que hagamos otra bolsa muy huge O sea, grande, eh Puede ser muy importante esto Vale, aquí tenemos otra casi ya asegurada, ¿verdad? Espero que la podamos cerrar, pero Bueno, algunas batallas las estamos perdiendo, obviamente Porque somos Nos faltan números, ¿no? Pero menos estas singulares, sí, ¿no? ¿Vale? Nah, tampoco podemos Me falta experiencia aún, ¿no? ¿Verdad? Aquí te puedo hacer algo Más organización me vendría bien, la verdad Es que están las montañas, tío Vale, mis divisiones de infantería Tengo que mejorarlas mucho, por cierto Y voy a cambiarlas y les voy a poner la estrella, ¿vale? La estrella o... Bueno, en verdad me gusta el símbolo, tío Me gusta el símbolo, tío O este, vamos a poner este, tío Me gusta también Puedo poner ingenieros Reconocimiento de tanque ¿Puedo hacer reconocimiento de tanques? ¿Me basta? No me basta Reconocimiento de coches No, perdón, de coches no, de normal ¿El de coches puedo? No puedo Estoy muy en negativo por lo que estoy viendo, eh Vale, al menos podemos Meteros un poquito más de caña a las divisiones, tío En mi edición estrella, ¿cuál es? Esta, vale Esta da menos pena, vaya Vale, estoy escuchando las explosiones del juego, tío Ah, no puedo No es suficiente, tío No es suficiente Vamos a intentar avanzar Que me falta, por cierto Eh... Tanques ligeros a secas, ¿no? Vale, y también más coches Y tengo que empezar a hacer mecanizado cuando pueda, tío Vale, vale Venga, vas a poder con esto, tío Venga, tío 74% Tienes que poder Cuesta, eh Joder, macho ¿Cómo me aguantan incluso estando rodeados, hermano? Si puede Puede que hasta puedan reforzarlo Que es lo peor, tío Hay que alejarlos de sus fronteras, vaya Hostia, es que nieva tanto en reach Que es que no, ni veo, tío Venga, vamos a rodear esta, tío Ah, cabrones Está intentando juntar sus tropas con las del norte ¿En serio, tío? Ah, hemos subestimado el covenante Hemos subestimado el covenante No hay más tropas, tío Venga, refuerzos, refuerzos Ponlo por aquí Claro, es que encima nieva, tío Juba Se puede Venga, una división, tío Vale, vale, vale Esta No vas a poder en serio, tío Vamos a alejar su frontera Tú limpia esto O esto O esto O esto Tú intenta hacer así Vamos a ver con nuestros cazas también Ah, hijos de puta, tío Mira, es como Uah, como me están jodiendo todo, tío Maldito alienígena Malditos alienígenas, tío Vale, ahora tú Sí Ahí te he pillado, ¿verdad, cabrón? Venga, te tengo que pillar, tío Venga, yo sé que puedes ¿Dónde estás yendo? Ah, aquí, vale, vale Solo limpiamos, ¿no? Vale, perfecto Una menos, una menos, una menos Genial Se puede, eh Pues se puede seguir limpiando un poco, tío O sea, estamos básicamente a las afueras de Nueva Alejandría Ojo, eh No subestimar lo cerca que están, tío Y como nos tomen Nueva Alejandría Ya está, es nuestro corazón económico e industrial, vaya Cárgatelos Venga, hombre Dos, una división Vale, vale Me parece que les hemos hecho retroceder un poco Pero, buah, estáis viendo, eh Estáis viendo muchas divisiones Además, divisiones de tanques, por favor Os podéis venir quizá aquí Buah, la guerra se recrudece Fijaos en esto, tío Sí, podría llevar a esas tropas aquí Pero es que no me fío de los desembarcos, tío Fijaos en esto, eh Au Simplemente au, eh ¿Os acordáis cuando teníamos que como que enfrentarnos a Divisiones expedicionarias del cove? Vean, ya no, hermano Ya no, tío Esto digo yo que es el primer, esto debe ser por lo menos el primer ejército de choque del Covenant, eh Por lo menos Y tremenda bolsa que hemos hecho en Est Bars, tío Y aquí también en Songrad En las montañas Sazandra también En Palhasa Y en Visegrad Nada mal Me molaría intentar recuperar el satélite de Visegrad Y estaría muy bien intentarlo Estaría muy bien Vale, lo he hecho Y tendríamos que empezar a planear una ofensiva por aquí Porque esta zona creo que podríamos limpiarla bastante Uuuu Ya me están Vale, han desembarcado por aquí también No me da cuenta, eh En Pangsoba En la isla esta Es una putada porque tengo refinerías aquí Y hijos de puta, eh Cabronazos Pues, ostia Como sigan pegando botes de isla en isla, tío Me van a empezar a dar por culo en mi segundo núcleo industrial Que es este Pero bueno, aquí tengo mis mini divisiones de defensa, tío Que esta península será O intentaré que sea mi última defensa, vaya Y el polo sur este paso de él también Así que, chavales Espero que os haya gustado la vuelta de Halo en GH04 Que qué mod más precioso Y qué buena idea Puntar una saga tan buena como la de Halo con la de Hoy 4, sinceramente, tío Y la guerra se recrudece Ya están empezando a desembarcar los primeros ejércitos de choque del Covenant, eh Y se va a notar, chavales Se va a notar Como siga así Vamos a tener que usar nuestras tropas de defensa de última necesidad, eh Y creo que va a hacer falta ya Creo que hará falta usar los ejércitos de Nova Alejandría E incluso los de Manasas, tío Que son mis dos núcleos principales ahora mismo Mis dos núcleos principales con diferencia, además Así que, mis reyes Un beso Espero que os haya gustado el episodio, tío Que joder Creo que es de las series con las que más me estoy concentrando para ganar al enemigo Pero es que, encima, que sean alienígenas, tío Me da como más ganas de luchar contra ellos, ¿sabes? Y no sé, mola un montón Así que, mis reyes Un beso Os quiero mucho Espero que el comienzo de clase se os haya hecho leve, más o menos Y eso Ah, mucho apoyo para mis reyes en la palma con el maldito volcán Seguro que, vamos Donociendo a los canarios Que sois unos chats Unos chats de cojones Son unos giga chats Estoy seguro que no os va a costar nada pegarle una paliza a ese volcán Y no os preocupéis He hecho todo mi amor para vosotros y apoyo, chavales Que joder Que putada, macho Pero os quiero mucho, canarios Sabéis que como mallorquines Como yo también soy isleño Estamos conectados con vosotros Las canarias y las baleares Así que eso Un beso muy grande para los canarios Y lo he hecho Eh, para resto de gente Un beso y muchas gracias por aguantarme Aguantarme aquí matando al indígena Mis reyes Eh, os dejo un paz, ¿no? Os dejo un paz ya, ¿no? Eh, pasad por mi Discord Siempre se me voy a recordar El Discord de Dio Que pasamos los mejores memes De todo De todo internet De manera no irónica Y tenemos un chat de política Un chat de política Que da literalmente sida, tío Así que bueno Eh, paro ya, ¿no? Un beso, mis reyes Preciosos Que seguro Que no os han dicho Los guapos Que vais hoy Y es literalmente ilegal Porque vais preciosos Mírate, tío Te estoy mandando a mí Muy 10 de 10, hermano Es guapísimo Sí, casi, mis reyes Sea lo que sea Que estés haciendo Estás poniendo todo tu esfuerzo Y eso es lo único que importa Así que, mis reyes Un beso Ya es cansar Y venga Nos vemos en el próximo episodio A matar al Comenant O al menos intentarlo, vaya Vives sin temer Duro para el que Siente envidia No importa Tú lo ves Hoy brillas como el sol Ríes como ayer No lo ves Puede ser Depende de ti